En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Salvador, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una señal y le dijo, Pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, Es aquel al que le daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, Realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió lo que le decía. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, Compra lo que hace falta para la fiesta, o bien, que le mandaba dar agua a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Sí. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿Darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantarás el gallo antes que me hayas negado tres veces. Jesús, en el contexto de la última cena, advierte a sus discípulos, no sin dolor, que uno de ellos lo va a traicionar, lo va a entregar. No se trata solo de hacer un juicio anticipado a Judas Iscariote. Revisemos también en este Marte Santo cuántas veces nosotros no somos capaces de sostenernos en la fidelidad del Maestro. ¿Cuántas veces de algún modo o de otro también nosotros lo entregamos, lo vendemos, nos alejamos de Él y traicionamos su confianza? En esta Semana Santa quisiéramos renovarnos en este vínculo de compromiso, estar mucho más alertas a las tentaciones que quieren sacarnos del seguimiento de Jesús y renovar nuestro sí para que en este camino de fidelidad podamos, los que ya iniciamos esa subida a Jerusalén y reconocemos a Cristo como nuestro Rey el pasado domingo, podamos también permanecer fieles a la hora de la cruz este viernes y finalmente resucitar con Cristo. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.